¿Qué es el Teletón? Lo que quiera revisar, pero la Teletón es un milagro que hace 43 años comenzó y que no se puede terminar, porque les aseguro que ni la salud pública sería capaz de entregar lo que entrega la Teletón. Mira, café, pastelitos, como alimentación y agua, mucha agua, mucha agua. Estar hidratado es la clave. Ahora con la mascarilla se me empañan los lentes. Pero bueno, ¿sabes qué? Que al final lo que te mantiene en pie es la energía y es esta inyección de amor que se llama Teletón.